Y a Austin trepando el palo, peleando las ramas. Ese Austin parece una iguana trepando el palo. Van trepando, trepando. El primero que me toca la mano gana. Y ha ganado Austin. Yo soy la prima mayor y estos pelados es que andan a hoja del Cristo. No se les acaba la pila hasta que anochece. Muchachos, ¿están listos? ¡Uno, dos, dos! Para mí, lo más british fue la carrera de bicicletas. Pueden participar todos los primos. ¡Apenas nos vimos! Y yo sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que los dos nos iba a pasar. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar tan especial, especial, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial, donde si quieres nos juntamos y me voy enamorando, me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Es el lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar. Es el lugar tan especial, que eres nos juntamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Así me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. ¡Bueno! ¡Bueno! Señor Austin, ¿cómo está? Bien, muy, muy, muy bien. Todo bien, todo bien. Vamos a escuchar entonces la opinión de los miembros del jurado, señor Eddie Vázquez. Mira, yo estoy sorprendido con Austin. Y yo decía, Austin, ¿de dónde saca esa picardía, esa alegría? Es tu infancia vivida. Lo que tú vives, así se vive una infancia. De verdad que disfruta mucho a toda la gente que está a tu alrededor y la familia. Me gustó tu energía. Cantaste solito una canción que es de dos. Cantaste solito un tema de dos. Tienes que tener nada más cuidado con el control de la afinación. Se fueron algunas cositas, pero buen trabajo. Aquí va mi calificación. Calificación de Eddie Vázquez es de... ¡4 con 7! ¡4 con 7! Vamos con Angélica Lavítola. Tú eres único en ese escenario. Tienes un manejo. Hablaba yo por ahí con alguien que decía, este niño tiene que ser salsero. Y coincido con él. Tú tienes que estar siempre en ese escenario. Mira, mucha energía, mucha fuerza. Tú manejas muy bien todos los elementos escénicos. Tienes presencia, tienes una proyección bárbara. Sí hubo algunas cositas con la afinación. Creo que era una canción complicadita para ti. Pero hiciste muy buena presentación. Mi calificación es de 4 con 7. 4 con 7 pone Angélica Lavítola. Vamos a ver la calificación del profesor Tobar y de Mafe Achurra. Profe Tobar pone calificación de... 4 con 8. Mafe pone 4 con 8. Y la calificación total gracias a Supermercados Reyes de 4 con 7. Y nos vamos con Mara Elisa. Aquí está la barra activada del Chiriquí. Dicen, dicen que cuando empieza a cantar conmigo, allá en Chiriquí todo se paraliza. ¿Es cierto? Es claro que sí. Con Austin. Austin, siempre estamos para ti. Te amamos. Tu familia siempre te va a apoyar. Un desnotutes. Y no solamente la familia. Claramente el Chiriquí completo. ¿Verdad? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.